Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿por qué los bancos ofrecen apoyo a sus clientes ante el coronavirus? A partir del 28 de febrero del 2020, todas las instituciones que ofrezcan créditos de cartera crediticia de consumo, vivienda o comercial podrán posponer la totalidad de los pagos hasta por un plazo de 120 días naturales, sin que este exceda de seis meses. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en atención al acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV-2 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo del 2020. Los créditos que podrán acceder a este beneficio son los siguientes. 1. Créditos vigentes al 28 de febrero del 2020 2. Créditos reestructurados o renovados antes del 28 de febrero del 2020 3. Créditos que se reestructuren o renueven dentro de los 120 días naturales que tenga vigencia este beneficio. Es muy importante señalar que al recibir este beneficio, ninguno de los créditos antes señalados serán reportados como créditos reestructurados ni vencidos ante el buro de crédito. Esto tiene fundamento legal en el párrafo 40, criterio B6, cartera de crédito. Si deseas obtener este documento legal, te dejo el enlace en la descripción del video. Quienes no podrán acceder a estos beneficios por exclusión son los créditos vencidos por presentar impagos o retrasos en los mismos, así como socios de los bancos, familiares, cónyuges, miembros del Consejo de Administración de la institución bancaria, cualquier socio que tenga participación directa o indirecta en la institución bancaria correspondiente y directores o funcionarios con jerarquías altas en la institución bancaria. Esto de acuerdo al artículo 73 y 73 bis fracción 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Cabe destacar que para la aplicación de tales criterios contables especiales, las instituciones de crédito o bancos deberán apegarse a las siguientes obligaciones. 1. No realizar ninguna clase de cobro, comisión o aplicación de intereses derivado de dicha reestructuración. 2. No deberá restringir o cancelar ninguna línea de crédito previamente autorizado o pactada al cliente. 3. No solicitará ninguna clase de garantía para el caso de reestructuraciones de crédito. Finalmente, cabe destacar que tales beneficios son aplicables por todas aquellas instituciones de crédito señaladas anteriormente. Por lo tanto, la aplicación u otorgamiento de dichas prórrogas de pago a sus clientes quedará sujeta al criterio de cada banco, de tal manera que si un banco otorga mayores beneficios que otro, simplemente es porque éste se sujetó a sus políticas y no porque legalmente se encuentren impedidos o limitados para hacerlo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual, dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.